Más parece que es chequeo de rutina, pero sabe, a lo mejor tienen algún atravesamiento por ahí en las minas Si algo hayan tenido en las minas y están deteniendo el tráfico Por eso que a veces no quieren que venga uno a pasearse para México, que porque anda muy mal la cosa, pero no es malo, no pasa nada Sí, luego ellos pues no más andan dando el servicio de su trabajo, estos verdad, pero están chequeando a todos Ahí también están, están atrás también allá, mire, está la Guardia Nacional o los soldados, acá están bien atrás, acá abajo Es la Guardia Nacional Sabe posiblemente que ahí en las minas haya habido algo, es donde pudo haber habido ambiente Pero mientras nosotros seguimos con el día Sí, ahorita lo voy a grabar a usted, para que vean cómo está chulo también Ojo no Nuevamente mi gente Vamos aquí por la ruta Sí, verdad Esperemos en Dios que no pase nada, primeramente yo llegamos a Valparazos sin ningún problema Pero venga ya, la llamada te decía lo mismo Ah ¿Dónde va? Esta llamada no creo Ya le hablaron una llamada ahorita Cargallelo Yo no voy haciendo en vivo, yo lo voy haciendo, yo lo estoy haciendo personal, después lo subo Estos videos que yo hago, yo los hago primero, después lo subo al... Se tardan, no Por si andan Como dice uno, deje paro tantito Los paisajes que dejan aquí por estas áreas frijoleras de aquí del lado Fresnillo, Morelos, San Cristóbal Y todos los rachitos confesinos que hay aquí en estas áreas Ya que tenemos 55 minutos para hacer grabaciones Lo vamos a hacer Un pedazo, no vamos a grabar todo Porque aquí tenemos una parte también de los mares, aquí hemos hecho dos o tres videos sobre este jale De ahí, pues no ha habido problemas hasta ahorita, hasta el momento, verdad Tienes que tomar para que vean como se siente el camioncito, miren Cada ola que va brincando, se va bailando Miren nomás, es una chulada Y lo más ahorita que tenemos esta carretera, más o menos, Buenecilla Está al 100 Amigazo Miren, se anda trabajando, regando piedra buena, vienes a carreter esa piedra Sabe Dios Muchísimo ganado que hay también en esta área, demasiado Tienen mucha paca, mucha tierra, en las siles, enterradas también Palmitos Nuevamente estamos por el área de Palmitos Miguel Que este Palmitos si hablara, porque ya nos conozca bien de todo a todo Ahí van uno de los pencos ya listo, miren A prepararlo, para ponerlo listo, por eso de las carajas carreras y los rodeos ¡WOW! Eso es bueno, esas chicas, yo creo que vienen nomás a comprar sus mandados, porque lleva mucha mercancía arriba aquí en estos lugares es donde venden yo creo el chile más bonito que pueda haber porque en los mercados ya llevan puro chile tostado ya feo bueno mucha gente mucha gente si lo lleva muy bonito pero también lo dan bien caro esta semana pasada la pasada esta que estuvo me tocó la antepasada estaban dando el kilo a 170 a 170 pesos el kilo de chile ese bravo y más que se espera que va a subir mire esta gente como tiene cotalera nada que se mira pero también aquí lo dan igual al precio del mercado este nomás es un pequeño corto para ir grabando detalles aquí a áreas en lo corto no es que lo vayamos a hacer todo largo desde aquí a... o sea que tengo unos videos que están hechos desde la salida de Fresnillo desde que salimos de con los pares hasta llegar a la oficina de ahí de Valparaíso hay un video también pero no creo que porque lo voy grabando todo en corto grabo un pedacito y hacemos corte y así nos lo llevamos la otra vez mira las sierras no tenga miedo usted no lo voy a grabar porque si lo llegan a ver sus patrones me lo regañan y entonces si vaya hasta perder el trabajo por disculpa como que no vamos a entrar en calibrado ya ya No, no, no. Le van a dar un saludazo, un saludazo a Abranote, allá pago a Mario. Ay, si va a hacer uno que se mueva. Que si trabaja, si trabaja todavía. Aquí me ponché hace dos años, como dos años y cachito, venía bien recio. Y no sabía de estos brincos, porque no estaba la carretera en esos tiempos. No hombre, llegué y ponché dos llantas aquí, ahí mismo me las arreglo señor. Eso no. Y las ponché aquí, pues los brincos, pues yo venía corriendo como a 70, 80 millas por hora. Y pues yo no sabía de este pedazo que estuviera arreglado, o no hombre, que llegó a los botes. Y la parte de que pegué los brincos, me regaña mi esposa. Pero ahorita le digo como me regañó, déjelo apago, porque si no, siempre se ha visto. Ya le digo, yo pensé que pues, que íbamos a trabajar con esto. Pero luego, porque nos costaba, verdad. Y viendo esa velocidad, bien cargada el vehículo. Mira más, ahí andan en la pepena del país. Ahí llenaron las calabanzas tiradas, son piedras. Ahí tienen todavía, miren, el frijol no lo han internao. Todavía tienen la montonera. es grabar para ver esos tramos tan largas y sinisimos que están aquí también que nomás en concha del oro están los tramos largas y sinisimos que la gente lo bueno es que tiene la carretera buena ya, gracias a Dios que la han arreglado hasta donde da la cubre de los cerros hasta allá llega la carretera nueva sí, exactamente, nada más porque me hiciste esa canción no sé si me hiciste una canción gracias a Dios que tenemos un viaje en el viaje donde dice laReguagua y tenemos la canción con fas yote ya tenemos la canción son mis cantones ¡Wow! venían los que murieron ahí estamos frenando es que va moliendo la pastura el rojo de los altos también ¡Adiós amigasos! ¡Vamos! ¡Adiós amigasos! ¡Voy apenas me sé cómo me llamo! ¡Adiós amigasos! ¡Vamos! 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 Esos son los que yo quiero grabar me había de dejar aquí los avenales están sacando las coles también no tiene semillas buenas del perdido tiene pastura el año pasado este tenía unos saludotes grandotes miren nomás que montonadero de avena tiene ahora esto ya va preparado ya se va preparando para llegar al quianguis de Valparaíso en el quianguis de Valparaíso llegan todas las avenas alfalfa avena molida y las semillas para no siempre cambiar muy bien muy bien muy bien que quize quay que quede No, 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 no. esto no tiene mucho tiene pasado de dos años aquí pasadito de dos o tres años se abrió aquí el pedazo se había oído voces en Valparaíso que iban a arreglar el resto de aquí para allá hasta las comas pero quién sabe aquí termina ya la buena carretera vamos a empezar a tomar el viejito de las carreteras que hay aquí por paraíso yendo un poco el parejo ahí tenemos empezamos ay dios mío a bailar